Durante las sesiones del mes de noviembre fue conformada la nueva mesa directiva del Consejo Municipal, alcanzando la presidencia Manuel José Rojas Franco del Partido Liberal. A su lado estarán Jaime Adrián Sánchez Villegas y Bernardo Alonso Espinamontes, como primero y segundo vicepresidente respectivamente. Rojas ha expresado su intención de apoyar todos aquellos proyectos presentados por el alcalde, siempre y cuando redunden en beneficio de la comunidad. Fui elegido presidente en coordinación con la primera vicepresidencia para el honorable concejal Jaime Adrián Sánchez Villegas, quien ocupa la primera vicepresidencia, la segunda vicepresidencia la va a ocupar el honorable concejal Bernardo Alonso Espinamontes. Y sí, en la mesa directiva creo que las expectativas para este próximo año, como lo han venido haciendo el Consejo Municipal, es trabajar de la mano con la administración municipal. Estamos convencidos de que la administración municipal, en cabeza del doctor Omar Osorio, pues está haciendo las cosas bien y yo creo que en la medida en que las cosas se den bien en favor de la comunidad, pues nosotros como presidente en mi caso y los dos vicepresidentes, pues estaremos atentos a cumplir con las expectativas del alcalde. Entre los retos de la corporación para este año se encuentran la aprobación o no del proyecto de privatización del alumbrado público, que sería presentado por el mandatario local. Se trabajó el tema del alumbrado público en la parte rural, ese proyecto se aprobó y creo que para este año en vigencia, pues está pendiente lo de la privatización, pues hay que esperar a ver cómo presentan el proyecto, en qué condiciones y en la medida en que sea beneficioso y que tenga unas connotaciones muy importantes para la comunidad, pues lo estaremos dando al respectivo debate. Con el tema de las zonas azules, también en el mes de diciembre, presentó el proyecto la administración municipal, lo cual considero a título personal y creo que la corporación en general cree que es un proyecto muy importante, dado que el tema de la movilidad aquí en nuestro municipio es muy complicada. Esperamos, si Dios quiere, que ya se aprobó por parte del consejo que se elaboren los estudios. Esperamos que para este año se presente ya el proyecto final, donde nos van a decir exactamente cuáles son las zonas que van a quedar como delimitadas, digámoslo así, para establecer estos cobros que haría la persona contratista. Durante el primer año de este consejo se vivió un ambiente de armonía y se presume que todo continúe de la misma forma en 2017. Aquí en la corporación se ha manejado un ambiente muy sano, un ambiente de amistad, un ambiente de mucho compañerismo y de armonía con la administración municipal entre nosotros y yo creo que este año va a ser un año bueno, un año de muchas expectativas y esperamos dar todo lo posible y lo bueno para la comunidad sevillana y en bien de nosotros y de todos. Para esta vigencia se estarían implementando las zonas de estacionamiento regulado en varios puntos de la ciudad, cuyo proyecto fue aprobado en noviembre de 2016.